Retrete inodoro o excusado es el nombre que sustenta el elemento sanitario utilizado para recoger y evacuar los excrementos y la orina humanos, al que este 19 de noviembre se le rinde homenaje. John Harrington ya describió en 1596 un predecesor del inodoro que se vaciaba mediante una válvula, pero el descierre hidráulico con el tubo en forma de S fue patentado por Alexander Kamin en 1775. Desde entonces este elemento se ha convertido en algo indispensable en nuestras vidas. Acostumbrados a usarlo en la Tierra, muchos se preguntan cómo utilizar dicho elemento en condiciones de gravedad cero. La única mujer en la Estación Espacial Internacional actualmente, Samantha Cristoforetti, nos explica en un entretenido vídeo cómo hacen los astronautas para ir al baño. El Waste Collection System, el nombre técnico que lo ha adjudicado la NASA, es un complejo sistema de ventiladores y filtros para secar las leces mediante exposición al vacío. Estas se almacenan en bolsas herméticas, como se observa en la última cinta de Ridley Scott, de Martian, para evitar fugas, olores y tener controladas a las bacterias. Para recoger la orina el mecanismo es sencillo. Esta especie de aspirador se une a las partes íntimas con un embudo desechable. Estas boquillas son personales y se sustituyen regularmente. La orina se almacena y se emplea para generar agua que puede ser consumida, tras los debidos procesos de purificación, o utilizada para generar oxígeno por electrólisis. Curiosidades son la gran cantidad de tipos de papel, desde algunos más rugosos hasta las toallitas húmedas, o cómo hacen sus necesidades en casos excepcionales, como el lanzamiento o la reentrada. Aquí no queda otra que usar el pañal.